¡Ay mamá! Tan solo con mirarte, andar entre tus sedas Y entre tanta gente, perderme en tu presencia Eres como la luna, con un montón de estrellas Y en ese manantial, que baña mis praderas Tan solo con mirarte, me envuelvo en tus pupilas Tan solo fantasearte, eres mi poseída Me muero por besarte, y me entregues tu vida Y al cielo de tu boca, mi horóscopo encontrarle Mis ojos al mirarte, se lanzan en tu abismo Que pena que te miré, y no me hagas lo mismo Tan solo con mirarte, me envuelvo en tus pupilas Tan solo fantasear, eres mi poseída Me muero por besarte, y me entregues tu vida Y al cielo de tu boca, mi horóscopo encontrarle Tan solo con mirarte, te está pa' mí, y yo pa' ti Ay mamacita, por favor dime si tú, tú y yo, yo, no merecemos esto Tan solo con mirarte, te está pa' mí, y yo pa' ti Ay, te invito a que camines, vamos a arriesgarnos, vamos a vivir lo nuestro Tan solo con mirarte, te está pa' mí, y yo pa' ti Tengo tendida la cama, y agitado el corazón, y la llave de mi apartamento Tan solo con mirarte, te está pa' mí, y yo pa' ti Pa' disfrutar lo nuestro, China Dale, sube Escucha Tan solo con mirarte, te está pa' mí, y yo pa' ti No me dejes con las ganas de quererte, mami Tú estás pa' mí, y yo pa' ti Si yo no te quiero lejos, yo te quiero junto a mí Tú estás pa' mí, y yo pa' ti Por eso mismo, apúntame, dispárame, y mátame Tú estás pa' mí, y yo pa' ti Oye, que yo estoy muerto por ti Se entrelazaron miradas, yo era tímido mi amor Oye, yo nunca te he dicho nada Y ahora Descarga que estás pa' mí Descarga que estoy pa' ti Ponétame Descarga que estoy pa' ti Descarga que estoy pa' ti Pero descárgame, pero descárgame Descarga que estoy pa' ti Pero descárgame, pero descárgame Descarga que estoy pa' ti Descarga que estoy pa' ti Vamos a descárgar Ahí Mami, descárgame Que vengo sin un freno Vamos a descárgar Dice Mami, descárgame Descarga que estoy pa' ti Vamos a descárgame Vamos a descárgame Vamos a descárgame Oye, Juanca Mami, descárgame Sin papel y sin partitura Que la vida está dura Vamos a descárgame Mami descártame Vamos descártame Mami descártame